Hola amigos, yo soy el Dr. Marino Dermatólogo y el día de hoy vamos a hablar sobre la orinoterapia y si se puede rejuvenecer la piel con orina. Hace poco vi un video de Sebastián Ligarde hablando sobre que su secreto de la eterna juventud era ponerse su propia orina en la piel de la cara y eso lo habían tenido como una piel perfecta. Así que veamos el video a continuación. Ok, ¿quieren que les cuente mi secreto? Entonces se los voy a contar. La primera pipí que hago después de las 4 de la mañana la guardo en un vasito y ya me vuelvo a dormir. En la mañana cuando salgo de la regadera ya me embarré con jabón y ya destruí el pH de mi piel. Entonces me embarro un poquito de esa pipí en mi cara, me la sobo hasta que se seque y entonces a los 10 minutos se quita el olor y tienes una piel maravillosa con eso. Inténtenlo, se los garantizo. Ok, bueno aquí estamos viendo a este famoso actor que yo tengo grandes recuerdos por él por ser el malo de la novela quinceañera. Diciendo que, recomendando literalmente que se pongan la orina de la mañana, yo no sé si la de la tarde no sirva y la de la mañana sí, pero recomiendo ponerse la harina de la mañana en la piel 10 minutos y por supuesto va a tener efectos espectaculares en su piel, es su secreto de la eterna juventud. Y vamos a analizar si esto es cierto, ok. Y lo primero que les voy a decir es que voy a hacer una búsqueda en la literatura científica para ver si existe algo acerca de la orinoterapia o si esto está basado en la ciencia o es una pseudociencia o es una mentira absoluta. Así que veamos lo que dice PubMed, el más grande buscador de textos médicos, artículos médicos, artículos científicos en el mundo. Bueno, vamos a buscar el portal de PubMed que es el portal más importante del mundo en búsqueda de artículos científicos. Voy a poner aquí Skin y Urine, vamos a ponerle un conector aquí en Urine y vamos a ver si hay una relación entre esos dos términos en algún artículo científico y pues vemos en la pantalla que no hay nada. Vamos a poner Urine Therapy que es como el término que usan en inglés para mencionar la terapia con orina. Urine Therapy junto, separado y no viene nada de Urine Therapy en cuanto a que usar la orina tenga efectos benéficos. Aquí hablamos de una infección de vidas urinarias, otro artículo mencionó otros términos, otras enfermedades, cateterización. En fin, no hay nada relacionado a la terapia por orina. Vamos a buscar la Wikipedia. Ya me vi muy estricto y buscando artículos científicos. Vamos a buscar qué dice la Wikipedia de la orinoterapia. A ver si nos orienta algo porque esto es una barbaridad. Ya les voy avisando, les voy anunciando que esto es una barbaridad y les voy a explicar por qué a continuación. Aquí está la Wikipedia y aquí dice, fíjense aquí, evidencia de efectividad, no existe evidencia científica de un uso terapéutico válido para la orina. La misma Wikipedia, digo ya buscamos a PopMed, pero la misma Wikipedia que es información general dice que no hay evidencia científica que demuestre su uso terapéutico, su uso para algo en la piel o tomada o puesta en la cara. Entonces, tampoco nos menciona nada. Ahora, vamos a hacer un análisis ya exacto, ya con mi opinión, porque creo que es importante mencionarla. Vamos a empezar diciendo que hay un mito arraigado que se cree que la orina es estéril. Y eso no es cierto. Ya hay varios artículos en el mundo que desmienten esto. La orina no es estéril y voy a mostrar aquí un par de artículos porque es importante mencionarlo. Porque la gente dice, no, no me pasa nada porque la orina es estéril y pues no, no pasa nada. Hay un artículo aquí publicado en un journal de microbiología clínica en el 2014 que dice, la orina no es estéril. Aquí lo estamos mostrando en la imagen. Inclusive aquí mencionan las bacterias o los microorganismos que encontraron en estas orinas estériles. Estériles y fueron lactobacilos, coronobacterium, acertococos, actinomices, estafilococos, en fin, un sinnúmero de bacterias que se encuentran en la orina. En la orina de un paciente normal, digamos, de un paciente sano. Normal es una palabra un poco rara, no me gusta decir mucho normal, pero sí un paciente sano. Entonces, la orina no es estéril, ya vamos a desmitificar algo importante. Otra cosa importante es que muchos lo mencionan, que sirve para el acné. Yo no sé dónde sale, ahorita vamos a ver un video. También en la cual Sebastián Ligarde, este actor, menciona inclusive ya con más amplitud su técnica de aplicarse la orina y sus beneficios. No sirve para el acné, ni para secar lesiones de acné llamados granitos, ni para rejuvenecer la piel. ¿Qué contiene la orina? A ver, vamos a hacer un análisis de qué contiene la orina, porque, bueno doctor, yo no le creo a usted ni a la Wikipedia ni a PubMed. Ok, bueno, está bien. Pero, ¿qué contiene la orina? La orina tiene sustancias de desecho del metabolismo, ok. Todo lo que comemos, tomamos, se metaboliza y las sustancias de desecho son las que se van por la orina y obviamente también por el excremento. Pero por la orina en específico tenemos ciertos compuestos en una orina normal. Estoy hablando de una orina normal porque ahorita voy a hablar de la orina que no es, que tiene que ver con una enfermedad. Por ejemplo, un paciente con una infección de vidas urinarias, un diabético, etc. La orina normal tiene mayormente creatinina, tiene urea, que ahorita vamos a hablar de la urea más en específico. Y también tiene electrolitos como, ya dijimos, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, en fin, un sinnúmero de electrolitos que se echan por la orina. Por supuesto, también tiene algunas otras cosas. Por ejemplo, les voy a mencionar una orina normal. En un examen general de orina podríamos encontrar ciertas bacterias, por ejemplo, y no necesariamente significa una infección. También podríamos encontrar otras cosas, como por ejemplo, leucocitos. Y si encontramos, por ejemplo, elevación de bacterias y de leucocitos en la orina, podríamos sospechar de una infección de vidas urinarias. Por el contrario, si encontramos bacterias y no encontramos leucocitos, podría no tratarse de una infección. En fin, bueno, entonces vamos a describir los componentes creatinina, urea, electrolitos. Y, por supuesto, en pacientes ya que tienen enfermedades como los diabéticos, por ejemplo, pacientes con diabetes, pueden tener glucosa en la orina y también pueden tener en pacientes que están con una diabetes descompensada, inclusive cuerpos cetónicos o pacientes que están en un ayuno permanente. Entonces, se pueden encontrar ciertas cosas de acuerdo a la enfermedad que una persona tiene en la orina. Ahora, ¿de dónde sale la costumbre, la idea de que la orina tiene efectos positivos? Esto viene de la antigua Roma y, por supuesto, en la actualidad, en África, especialmente en Nigeria, la orinoterapia tiene un auge espectacular. Lo usan inclusive para niños en las crisis febriles, en las cuales a grandes rasgos se presentan crisis convulsivas y fiebre. Y, por supuesto, que está contraindicado porque en Nigeria se ha encontrado inclusive en la orina de las personas microorganismos o bacterias que son resistentes a muchos antibióticos. Entonces, tomarse la orina de otra persona o ponerse la orina de otra persona podría ser perjudicial. Podría uno infectarse, podría uno recibir una infección por la orina contaminada de otra persona. Ahora, si uno se pone la misma orina, suponiendo que uno estuviera sano completamente, lo único que va a hacer es ponerse sustancias de desecho en la cara, por ejemplo, en este caso, en la piel. Ahora, la única sustancia que por ahí estaba hablando también este actor acerca de los componentes de la orina es la urea. A mí me gustaría mencionar la urea porque la urea se usa en algunas cremas en dermatología. La urea, por ejemplo, la usamos en dermatología para que las cremas penetren más profundamente. Es decir, para tener una hidratación profunda de la piel. Pero una cosa es usar urea al 10%, 20%, quizás, o inclusive en las callosidades de las plantas de los pies usamos urea al 40%, al 50% para que haga una especie de limado de esas asperezas en los pies y uno tenga unos pies bonitos. Eso es una cosa muy diferente porque las cremas que tienen urea tienen un vehículo apropiado. Vienen en un vehículo, tienen un excipiente, una herramienta que los permite que se absorban en la piel. Pero ponerse urea, así nada más, sacada directa de la orina, no tiene un efecto benéfico en la piel, no se absorbe adecuadamente y no produce el efecto que la urea de una crema de la farmacia produce. Entonces, ya hay que desmitificar ese hecho. Uno, que la urea de la orina es estéril, es falso. Y segundo, que la urea de la orina sirva, funcione, como las ureas de una crema de farmacia. Bueno, a continuación voy a poner un pedazo de una entrevista que le hicieron a este actor sobre la urinoterapia. Vamos a ver lo que dice y ahorita platicamos. ¿De qué sirve? O sea, corrígeme si caigo en alguna impresión porque, o sea, puedo parecer descortés por ser ignorante, pero es tomarse tu propia orina eso, la orinoterapia. En microdosis, en microdosis porque, bueno, hay distintas, hay gente que se la inyecta hoy en día porque no pueden con la idea de tomársela. La orina es plasma, no es más que tu sangre vieja. Es imposible crearla en un laboratorio, tiene cerca de 2.000 ingredientes distintos. Pero la mitad de tu orina es urea. Y urea es el ingrediente que llevan las cremas que valen 500 dólares. Nada más que son urea de caballo o urea de vaca. ¿Qué es la urea? La urea es el único ingrediente comprobado científicamente que es un humectante de la piel porque es el único ingrediente que literalmente jala la humedad del músculo hacia la piel. Todos los demás humectantes son impermeabilizantes. Pero la urea literalmente te humedece la piel de adentro hacia afuera. Entonces, yo tenía una amiga, Erika Carlson, que quiero mucho, que a los 60 años parecía que tenía 35, 40. Yo le dije, Erika, ¿cómo es posible que tú tengas esa piel? Que tú tengas esa cara, o sea, no lo puedo creer. Y me dice, ¿no lo quieres saber? Y yo le dije, sí, sí, lo quiero saber. Y yo le dije, bueno, yo nací en la India y mi abuelita y mi mamá toda la vida por cultura de allá han practicado la uno-unoterapia. Entonces, yo me pongo todos los días mi propio pipí en la cara y por eso yo creo que tengo yo esta cara, ella. Y yo voy a empezar a hacer eso mañana. Bueno, aquí tenemos la entrevista con el actor. Comenta que él se pone su propio urina en la cara y comenta que hay personas que no pueden con esa idea e inclusive se la inyectan. No me imagino a personas inyectándose de orina. Por favor, no hagan esas cosas. Imagínate una inyectada de la orina en la vena, en los glúteos, intramuscular. No tengo una idea muy clara, pero debe ser peligrosísimo inyectarse de orina. No lo hagan, por favor. Y luego habla de que tenía una amiga que se veía muy joven, que parecía mucho más joven de la edad que tenía y que ella le confesó que ese era su secreto de la eterna juventud. Y dijo, pues no sé por qué tengo esta cara, pero yo te voy a confesar algo de que uso mi orina todos los días y me veo espectacular con la piel. Entonces, esa es la medicina basada en la experiencia de una persona que cree, supone, que la orina le ha ayudado para mejorar su piel. Entonces, esto ya rayan el asunto de que no podemos usar cosas que no tengan evidencia científica, que no tengan bases científicas. Lo que la amiga le dijo que ella supone, pues no es evidencia científica. No es evidencia científica, por favor. No hagan esas cosas. Ahora, él está diciendo que la urea es carísima, que cuesta 500 dólares una crema con urea. No es cierto, por favor. Las cremas con urea no cuestan 500 dólares. Yo les voy a mandar, si quieren, les voy a dejar un vínculo aquí en la descripción de cremas con urea que no pasan de los 500 pesos. No cuestan 500 dólares. O sea, eso es una cosa inexacta, por no decir otra cosa. Y segundo, el hecho de que la orina tenga urea no quiere decir que funcione igual que una crema de farmacia, que una crema dermatológicamente probada. Entonces, más falso que eso no existe, no sirve igual, no se absorbe. Inclusive, puede estar contaminada la orina de uno mismo. Es decir, volvemos a lo mismo. Ya dijimos que la orina no es estéril, que puede estar contaminada con bacterias. Hay bacterias que pueden vivir en ciertos órganos del cuerpo, pero no pueden estar en otras áreas. Por ejemplo, si yo tengo una bacteria que vive normalmente en mi vejiga o en mi uretero y que es parte de la flora normal, no puedo pasarla a otra área de mi cuerpo, como la piel de la cara o tomármela en el esófago o el estómago, porque podría ser patógeno, podría infectar, podría producir una autoinfección. Es decir, nosotros podríamos autoinocularnos una bacteria que en la orina podría no tener problemas, porque ya dijimos que puede haber bacterias en la orina y no necesariamente significa una infección de heridas urinarias. El término correcto se llama bacteriuria asintomática. Es decir, hay una bacteria por ahí, no hay síntomas. Inclusive, ya dijimos que la orina no es estéril y que puede haber bacterias en la orina. Ya está probado por la ciencia. Pero si tú cambias de lugar, esa bacteria podría ser infectante, podría ser infecciosa en la piel, o si te la tomas, podría ser infecciosa en el tracto digestivo. Entonces, punto número uno. La orinoterapia no tiene evidencia científica ni tomada ni puesta en la cara. La orina no sirve para nada. Sirve como una sustancia de desecho en el cuerpo. Segundo punto. Ya buscamos la evidencia científica también en PubMed, que es el portal más importante de artículos científicos en el mundo y no existe evidencia científica de que sirva, ni tomada ni puesta. Y la misma Wikipedia nos hace el favor ya inclusive ya para los que no quieran ver los artículos científicos, debe decir que no hay evidencia científica que demuestre su uso y su eficacia en ningún problema. Tercer punto. El que la abuelita nos diga, la amiga de la amiga o la locutora o el actor nos diga que funcionó en cierta cosa, no significa absolutamente nada. La evidencia científica es muy clara y muy exacta. La última nivel de evidencia científica es la opinión del experto. Luego de ahí para arriba van subiendo los ensayos clínicos. Algunos son los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciegos, son los más, tienen más potencia, digamos, tienen más evidencia científica, tienen un nivel de evidencia más alto y por supuesto los meta-análisis son los estudios que evalúan muchos estudios, que son los que tienen el más alto grado de evidencia. Entonces, la opinión de un médico inclusive podría tener el nivel de evidencia más bajo, pero la opinión de alguien que supone que le dijo la tía o la prima, eso no es ni siquiera científico. Ya eso raya en la pseudociencia y raya en la inexactitud y raya en el chisme de que me contaron, que me dijeron, que mi abuelita me dijo y que me funcionó y le funcionó a la tía y por eso me lo pongo. Otra conclusión es que la urea sí es un componente de la orina, pero no nos sirve puesta así de esta forma porque no tiene un vehículo adecuado para que penetre en la piel. Por otro lado, las cremas de urea no cuestan 500 dólares, 5 mil dólares, cuestan a lo mucho 500 pesos mexicanos, hablamos en dólares unos 20 dólares, a lo mucho, es una crema muy barata y sí es cierto, lo único que sí es cierto es que nos sirve para dilatar la piel. Sí, la urea sí puede servir para eso, pero no de la forma en la que viene junto con la orina. Así no, así no sirve. Y por último, es un foco de infección. Si tú te pones la orina de otra persona, con mucho más razón puedes tomar una bacteria de otra persona e inoculártela en la piel de la cara o en alguna otra área, o si te la tomas puede infectar tu tracto digestivo y si te la tomas tu propia orina o te pones tu propia orina en la piel de tu cara, también puedes auto-inocularte una bacteria. No estás exento de eso. Y por último, desmitificando que la orina no es estéril, no hagan ese tipo de prácticas, por favor, no están basadas en la ciencia, solo están basadas en lo que dijo alguien que se lo aplicó y dice que le funcionó. Entonces, esa es la conclusión del día de hoy. Yo soy el Dr. Marino Dermatólogo, síganme en todas las redes sociales como Marino Derma y también en TikTok que estamos saliendo apenas en esta nueva red social. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista.